... Vale, pues estamos. Pues nada, estoy aquí primero agradecer a la gente de Cyberworld, de la Policía Nacional, pues la oportunidad que nos ha dado de participar en este evento. Y nada, yo lo que quiero mostraros un poco es un pequeño tallecito, ¿vale? Para que podáis trabajar o ir avanzando un poco en todos los términos y ataques que puedan ir unidos a lo que son redes inalámbricas y más específicamente a la parte de Wi-Fi. Vale, es algo que yo he metido en redes Wi-Fi desde 2000 y poco, o sea, prácticamente el origen de lo que se denomina como Wi-Fi, ¿vale? Y quería compartir con vosotros este contenido y, bueno, evidentemente es un primer acercamiento porque esto es amplísimo, pero a partir de aquí lo que me gustaría es eso, que me contactaréis y estuvierais conmigo, ¿de acuerdo? Aquí vais a encontraros una formación en la cual veremos contenido desde historia muy básico a cosas más avanzadas y ataques. Habrá vídeos y habrá, bueno, distinto contenido. Vamos a empezar. A ver, bueno, pues simplemente lo primero que decía, ¿vale? Yo soy Javier Espejo, llevo, pues bueno, llevo en esto de la seguridad desde finales de los 90, en tecnología, pues bueno, he trabajado un poco de todo y ahora, pues bueno, monté una empresa hace ya siete años que se llama Ripson. Ahora estamos en la fase 2, muy acostumbrados a las fases. Ahora con todo este tema del virus, pues nos encontramos que, pues montamos el Ripson Security, que es una empresa también de seguridad, evidentemente de seguridad. ¿Vale? He sido investigador, bueno, soy investigador, tanto en la parte de IT como de OT, muy especializado y creador de redes ciudadanas, con Wi-Fi, Madrid Wireless, T2.1, bueno, desarrollador de parte de los módulos de red de kernel, de las app tables, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que viene siendo, bueno, un viejo del lugar. Simplemente, pues nada, que me conozcáis, ahí tendréis mi LinkedIn, que es Javier Espejo, el Twitter de Twitter, de Ripson, y ahí tendréis el mío personal, si queréis entrar, para ahí están mis troleos vaciles y demás. Bueno, os voy a explicar un poco el índice, ¿de acuerdo? En qué va a consistir este mini-taller. Pues simplemente, ¿vale? Voy a explicaros un poco, porque a ver, yo no soy de botón gordo, como tal, ¿vale? Pero mi idea de este, precisamente, es enseñaros un poco lo que es radio, ¿vale? Es muy fácil deciros, vale, utilizáis Wi-Fi, te utilizáis esto y te utilizáis esto. Primero, que no hay que saber ni lo que hacéis. Y segundo, vamos a intentar que desacéis juguillo a las cosas, ¿vale? Que queda muy bien el saber de seguridad dando un botón. Sí, para currículum a lo mejor, pero para saber realmente, tienes que saber un poco las tripas, ¿vale? Y muchas veces, el saber de dónde viene todo es lo que más nos va a ayudar a ir pudiendo derivar en complejidad y llegar a un límite de comprensión bastante más fuerte en cada conocimiento, ¿vale? Empezaremos con lo que decíamos. Un poco el origen, veremos la parte de comunidades wireless, como decía, ¿vale? Yo he sido miembro muy activo en ese tipo de comunidades. Veremos lo que era el origen del War Dreaming, ¿vale? Que esto la gente conoce el War Dreaming ahora mismo, pero yo creo que poca gente se ha hecho quedada de War Dreaming, ha hecho lo que se denominaba War Dreaming, la parte de World Shocking. Veremos un poco de historia. Veremos también un poco de antenas caseras, cómo eran y cómo son. Y un poco, muy mínimo, ¿vale? De pinceladas de teoría, un poco de antenas, de conceptos de antenas, para que también podamos saber qué es esto de Wi-Fi y qué es la radio, ¿de acuerdo? Sé que en Cyber World también va a participar gente muy especializada en lo que es radio pura, como es mi amigo David, David Maruán. Vendrá gente también como Pedro Candel o gente como Simón Roses o otras personas, ¿vale? Que nos van a ir completando, ¿vale? Entre unos y otros conceptos, pues eso, en cuanto a antena, en cuanto a señal y demás, ¿vale? Una vez tengamos lo que es la base ya establecida, vamos a ver ya lo que son los principales ataques Wi-Fi, ¿vale? Veremos que no solo las herramientas ViverHombre, ¿vale? Sino que hay hardware específico para, por ejemplo, el YAMI, es decir, la inhibición. Todo el mundo ha probado en sus propias carnes cuando hay algún tipo de evento deportivo, perdón, o algún tipo de tema político en el cual las señales desaparecen y se inhiben, ¿vale? Pues veremos un poco, simplemente, qué tipos de inhibidores hay y, evidentemente, esto a nivel de denegación de servicio, pues es muy potente. Veremos un poco, simplemente, de portales cautivos, que sepáis cuatro pinceladas, ¿vale? Lo que se puede hacer. Pues todo esto, ¿vale? Sería para dar talleres de horas y horas y tampoco creo que os deba aburrir tanto, ¿vale? A no ser que estemos mano a mano. Luego también veremos un poco, pues lo que decíamos, de menos a más, es decir, de seguridad más antigua a más moderna, es decir, ataques desde el web, que web, luego lo veremos, que es el primer protocolo que salió de seguridad para lo que se denomina como Wi-Fi, y luego las derivadas de WPA, WPA2 y, posteriormente, el WPA3, ¿vale? Y, evidentemente, algo que nos vale para cualquier ataque, cualquier protocolo de seguridad o de certificación, que son los FICAPE, los JORNIVAPE o, bueno, y demás, ¿vale? Luego ya veremos las conclusiones y las herramientas, ¿vale? Aquí podría hablar de más cosillas, como puede ser la Wi-Fi PNAPE, la piña de la gente de HAC5 y demás, pero es que yo reconozco que la piña sí me gusta para hacer ciertas cosas, pero bueno, ya lo iremos bien. Vale, pues lo que decíamos, el origen, ¿vale? Esto es un poco de historia que yo creo que viene bien un poco para situarnos desde cuándo viene esto, porque mucha gente va a decir, sobre todo los chavales, ¿desde cuándo está Wi-Fi? Y muchos pensarán, desde que me traen el ruto de ASL. No, ven, vamos a ASL, que yo creo que a lo mejor ni vosotros lo sabéis, os desfigura, ¿vale? Vamos a ver un poco el origen de dicho, de esa tecnología, ¿vale? Pues todo esto parte, curiosamente, de una actriz, ¿vale? Una actriz no es que sea solo actriz, sino que era un genio bastante parejo a Tesla, ¿vale? En muchos aspectos. Evidentemente hizo un descubrimiento muy gordo de la mano de un compositor, ¿vale? Un pianista y Hedy Lamarr lo que consiguieron es justamente la parte de utilizar el cambio de onda sincronizado. Es decir, lo que hacía era sincronizar distintas, lo que es la onda de variantes. Creo que recordar que eran 88 variantes lo que hacían. Entonces, lo que hacían era poder enterarse y localizar, ¿de acuerdo?, esas comunicaciones y poder detectarlas, ¿vale? Y esta, al final, va a ser la base, evidentemente, porque son variaciones, son muchas variaciones. Y esa detección es la que va a ser la base del Wi-Fi, del Bluetooth y demás, ¿vale? Es decir, al final, bueno, pues son formas, ideas primigenias de algo que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Va, posteriormente, en el año 70, vino la gente de Hawái, la gente de Alohanet, ¿de acuerdo? Que lo que hicieron ya es empezar a lanzar datos a través de ondas de UHF, ¿de acuerdo? Que la UHF es lo que lanzaba la televisión, ¿de acuerdo? Esa era la sonda que usaba la televisión. Dentro de este proyecto estaba Metal Kalfe, lo que va a hacer, este hombre lo que él descubrió y lo que creó fue lo que es la parte de colisiones, ¿vale? La detección de colisiones. Y más en este tiempo, en este, ahora mismo que estamos inundadísimos de este tipo de ondas, sin la GSMA, sin la detección de este tipo de portadora, estaríamos perdidos, ¿de acuerdo? Porque no habría posibilidad de descartar ni de ir cogiendo y quitando paquetes de un sitio u otro para poder, de una manera un poco más aislada, de coger esos trocitos, ¿de acuerdo? Y eso fue justamente lo que trabajó Metal Kalfe, ¿vale? Posteriormente, un astroño que era Jono Sullivan, ¿de acuerdo? Que estaba investigando temas de los agujeros negros y lo que aplicó y lo que se dio cuenta, ¿vale? Que era que a través de las transformadas de Fourier, ¿vale? No quiero entrar ahí porque hasta yo me voy a perder a día de hoy también explicándolo aquí. Yo creo que voy a un poco aburrir, ¿de acuerdo? Pero lo que se consiguió simplemente con esta parte, ¿vale? Era, pues, ir localizando de manera rápida, ¿de acuerdo? Los distintos componentes minúsculos dentro de descartar dentro de estos, los distintos componentes. Ahora mismo no os lo sabría explicar bien sin dibujito, pero, bueno, lo tenéis simplemente aquí explicado, ¿vale? La parte de Jono Sullivan y, bueno, tendréis aquí un esquema un poco de su transformación, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que eso, que gracias a este nombre tenemos gran parte de lo que es el estándar A, del estándar G, del estándar N de las Wi-Fi. ¿De acuerdo? Vale. En el 85, ya la FCC americana, bueno, pues nos encontramos que, pues nada, se creó lo que eran los estándares en cuanto a las frecuencias, ¿vale? En los hercios. Las frecuencias se vieron, pues eso, que desde la 2,4 a la 5 de gigahercios, que ahora mismo siguen siendo las que más se utilizan, ¿vale? Es decir, a partir de 85 es ya donde se estableció este tipo de licencia. Vale. Simplemente ya, ¿vale? Esto os lo quería mostrar para que sepamos, uniendo a la parte de CSMA, ¿de acuerdo? También el caos que hay entre los canales, ¿vale? Que luego ahora lo vamos a terminar de ver, pero simplemente que veáis que sin este tipo de establecimiento de los distintos canales, para que sepamos que el canal 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Son canales que se solapan y a partir de ahí, ¿vale? Se van a ir montando unos y otros para ir reduciendo ese solapamiento, ¿vale? Cuanto más ruido haya en una zona, como vemos aquí abajo, ¿vale? Pues va a ser peor la comunicación. Por lo cual, que sepamos que todas estas invenciones, todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Nos haría imposible el tener una Wi-Fi más o menos estable como la tenemos ahora, ¿de acuerdo? Vale. Luego ya, pues avanzando y una vez teniendo, porque claro, pues eso, que el tema del CSMA, de toda la parte de los pequeños descubrimientos o grandes descubrimientos que hicieron desde los años 70, nos han llevado a la parte de, bueno, la gente de Webform Land, ¿vale? La gente que hicieron Webform Land, hicieron luego, posteriormente, en el año 99, un consorcio, 3Com, Bluzen, Nokia y alguna empresa más, ¿vale? Que crearon lo que es la web, ¿de acuerdo? La web, que lo que hizo Fidenal fue crear, por lo que ahora se denomina como Alianza Wi-Fi. Al final son los Mondamas, se nos va a decir así, que están dentro de ciento y pico compañías o doscientas compañías, cada día hay más, evidentemente, ¿vale? Dentro de este consorcio, dentro de Alianza, ¿vale? Y entre una de las cosas, que aparte de estándares, normalizaciones, perfilados y cosas como el nuevo, ¿de acuerdo? Que hicieron, que, bueno, yo siempre lo pongo, el tema del Yin y el Yang, que si lo veis, el Wi-Fi, ¿vale? Es muy, está basado en el Yin y el Yang, ¿vale? Aquí lo veis claramente. Son cosillas que al final, ¿veis? Que van mostrando y van consiguiendo un poco montar la historia y el porqué de todo esto, ¿vale? Vale. Luego ya, posteriormente, en el 97, lo que decíamos, ¿vale? Lo que la hueca, al final, lo que nos iba a hacer era emplear, en este caso, distribuir los distintos, un poco el historial de las distintas versiones, ¿vale? El historial que nos encontramos es el siguiente. En el 811, en el 99, tendríamos el 11A y el 11B. El 11B, ¿vale? Es el, vamos a decir, la familia que era abierta, ¿vale? La banda A era la banda médica, es decir, no, miento, la banda A era la banda médica, la banda A era una banda privada de 5 GHz, en ese momento, ¿vale? Estaba cerrada. En cambio, ¿qué se hizo? Utilizar la banda B para muchísimas, infinidad de casos de uso, ¿de acuerdo? Uno de ellos, como veremos a continuación, era parte de comunidades wireless, ¿vale? Ahí nos vamos a encontrar que, bueno, que gracias a esa tecnología y gracias a tener disposición, tecnología para poder escudriñar un poco las tripas de este tipo de protocolo, pues pudimos hacer muchas cosas hace años, ¿vale? Luego, en el 2003 vino el 11G, ¿vale? Y luego vino la G, luego por otro lado también vino la parte de la 11N, la 602-11N, que es el protocolo, creo que recordar que era el MIMO en su momento, ¿de acuerdo? Que eran anchos de banda mayores, y luego ya la 602-11N AC, a día de hoy, que es la de 2,4 y 5 GHz a más de 1 GHz, ¿vale? A 1 GHz, y bueno, evidentemente esto se va, ¿vale? Se va a ir aumentando, ¿vale? Y va a ir creciendo, evidentemente, por el paso de los tiempos, ahora mismo con el WPA3, con protocolos que van a venir y que van a ir siguiendo, ¿vale? Van a ir avanzando, evidentemente, con la necesidad de los usuarios, e irán aumentando, pues eso, sobre todo a día de hoy en seguridad, que es lo que más se está trabajando, evidentemente, porque veremos ahora cómo se destripa de una manera bastante, vamos a decir rápida, ¿vale? O cómoda, ¿vale? Lo que es la mayoría de las redes, ¿vale? Por lo cual ya, simplemente, que veamos un poco este historial, ¿vale? Esta forma de, pues de ver un poco el porqué y desde dónde hemos llegado hasta lo que ahora conocemos, ¿vale? Vale, evidentemente, alternativas hay, ¿de acuerdo? Está la parte de Bluetooth, la parte de Bluetooth Low Way Energy, la parte de ZigBee, que ZigBee es, bueno, son de ondas más cortas, ¿vale? O distancias más cortas, más cortas, perdón, que lo que va a hacer, sobre todo, bueno, yo lo he visto más implementado en la parte de reducturas críticas, ¿de acuerdo? Y luego nos encontraríamos, por ejemplo, también el Wimax, el Wimax, que son muy largas distancias, quiero recordar que eran como 40 kilómetros las distancias que cubría Wimax, por lo cual son potencias muy largas, ¿vale? Muy altas, y luego hay otras tecnologías que también se van implementando poco a poco, pero el uso no es extendido, como la G.hn, ¿vale? Que, bueno, que son parte del cableado, ¿de acuerdo? Aparte de los cables y los propios cableados, de las distintas infraestructuras, para poder, pues, sacar distintos tipos de señal para poder trabajar con dicha información, ¿vale? Vale, y con la aparición, lo que decíamos antes, de las, perdón, de las 811 llegan las comunidades wireless, ¿vale? ¿Qué eran las comunidades wireless? Pues muchos de los que escucharéis esta charla, ni lo habréis escuchado la mayoría, ¿vale? A ver, las comunidades wireless fueron muy de la mano de lo que era el auge de lo que era el apretón fuerte del nacimiento de Linux, del lanzamiento de Linux Torvalds con su kernel, del lanzamiento por la parte de la gente también de Stallman, la parte de GNU, ¿vale? Y aparecimos un poco aquí los mix entre telecomunicaciones y software, ¿vale? Y aparecieron, pues, lo que eran las comunidades wireless. ¿Qué hicimos? Pues vimos un problema que había, que era, en ese momento, era muy cara la DSL, es decir, acceso a Internet, o bien no había acceso a Internet como tal, por medio de un modem de pocos baudios, o había gente, algunos afortunados, que tenían a DSL. Yo no fui de uno de ellos. Yo recuerdo haberme bajado la película de South Park con modem de 28K, creo que era, o 56 como mucho, ¿vale? Y lo que hacíamos, ¿qué era cara? Dijimos, a ver, si el común de los mortales no podemos pagar una DSL, ¿qué hacemos? Y en su momento vimos, pues, que, joder, esto de Wi-Fi, que se empezó, de Wi-Fi, de sí, de Wi-Fi, de unas tarjetas PCMCA, de temas así un poco, que sí que nos sonaban algunos, porque estábamos todo el día leyendo cosas, pero dijimos, pues, vamos a hacer lo siguiente. Cogimos, viendo también cómo trabajaban la gente de SIDA Wireless, ¿qué hicimos? Pues, coger una conexión Wi-Fi, ¿vale? Y repetir por esa conexión Wi-Fi la señal de Internet, es decir, hacer un bridge, es decir, todo lo que te viene, la tarjeta de red de tu ASL, la sacábamos por la tarjeta inalámbrica, ¿de acuerdo? Es decir, sacábamos Internet abierto, ¿para qué lo utilizábamos? Para dar a gente que no tenía medios, ¿vale? Ahora, con el tema del COVID, también se ha escuchado, ¿vale? Entonces, éramos cuatro los que teníamos acceso a esa tecnología, sabíamos quiénes nos conectábamos y lo teníamos muy controlado. Ahora mismo, el volumen de información es tan alto, ¿vale? Que si se quisiera hacer una idea de estas, habría que hacerla con mucho cuidado, ¿vale? Es decir, aquí éramos gente muy, muy, muy técnica, los que hacíamos esto y securizábamos y dejábamos acceso y sabíamos cómo y cómo se metía y demás. Pero sí, lo dejábamos abierto, precisamente, para ayudar a la gente, ¿vale? Para poder que, en este caso empezamos en el barrio Lavapiés, para que esa propia gente, en Lavapiés, que eran muy humildes en ese momento, había muchísimos problemas en esa zona, y las zonas también de la Sierra de Madrid, donde empezamos la gente de Madrid Wireless, para poder hacer llegar a los pueblos de la sierra la parte de lo que no llegaban las operadoras. Es decir, éramos cuatro frikis los que dábamos internet a través de un satélite, bajábamos el satélite a uno de los pueblos y a partir de repetir la señal de ese satélite, por medio de Wi-Fi, los sacábamos a por alrededor, ¿vale? Aquí no sé si estaba la gente de Atazar, pero eso fue una de las pruebas que hicimos con la gente de Atazar. De hecho, esta prueba que vemos aquí, que no me ha acordado que haya puesto la foto, justamente fue del nodo de Atazar, ¿vale? De un nodo de Atazar, en el pueblo de Atazar, ¿vale? Se se bajó en el ayuntamiento, en el ayuntamiento repetimos la señal e hicimos pruebas, pues en un gallinero, cogiendo la señal, ¿vale? Es decir, al final, claro, esto te daba mucho juego, ¿vale? Y simplemente, pues eso, nos montamos este tipo de infraestructuras muy complejas, ¿vale? Es decir, teníamos el internet y los sacábamos, como veis aquí, en un backbone, ¿vale? A las distintas zonas y lo repetíamos, ¿vale? Es decir, estábamos creando, ¿vale? Pues simplemente pensamos en ayudar, en generar contenido, en ayudar a la gente, pues en lo que... Pues en lo que a todo el mundo nos gustaría crearnos nuestro sitio, que estemos tranquilos para poder compartir, poder pasar nuestro... Pues eso, simplemente, y poder que la gente que tenía necesidades reales porque no tenían dinero, poder hacerles partícipes de estas piezas, ¿vale? No me quiero poner aquí un más extendido porque es algo que para mí es algo muy importante en mi vida y la verdad que lo hablo con mucha pasión. Vale, war-driven, ¿vale? Esto yo lo he escuchado, que he escuchado de alguna certificación de las que la gente hace, que se habla de war-driven y tal. Pero war-driven realmente viene del tema de protesta, ¿vale? Viene también de... Pues eso, de cómo se marcaban los edificios donde había wireless y de qué forma, ¿vale? Había una táctica de que era word-shocking, que era pintar con tiza en los nodos, ¿vale? Como eran tan reducidos y tú ibas con tu PDA en ese momento, con tu portátil, ¿vale? Muchos de nosotros, de hecho, creo recordar, aquí la tengo, ¿vale? Esta PDA de aquí, ¿vale? Va con su tabella. Yo iba con mi tarjeta Wi-Fi y directamente me saltaba mi sniffer, mi kit y se mete en su momento y lo que hacíamos que era poder marcar en distintos sitios para si hay que se quisiera conectar, ¿vale? Es decir, pistas para decir, mira, aquí te he dejado un nuevo abierto, ¿vale? Simplemente, pues eso, yo te voy a ayudar a ti que necesitas tu internet para poder, pues eso, poder trabajar o simplemente darle con tu familia te puedas conectar. Simplemente, pues pistas, ¿vale? Pues venga, ya un poco ya de fuera de este tema, empezamos ya con las antenas. Evidentemente, todo esto, la idea era montar Wi-Fi, una red libre, abierta a todo el mundo, es decir, con largas distancias. ¿Y para ello ¿qué tuvimos que hacer? Pues como no teníamos dinero para mucho, pues teníamos que hacernos las antenas nosotros mismos, ¿vale? Pues nada. Pero como teníamos que hacernos las antenas nosotros mismos, también teníamos que estudiar cómo se hacían, ¿vale? Y aquí nos encontramos, pues, bueno, los distintos tipos de antenas, lo que es a nivel teórico, ¿vale? Están lo de que son las antenas, creo que es la radiación isotrópica, radiación omnidireccional y radiación directiva, ¿vale? La isotrópica es una radiación, no sé decir, prácticamente teórica, porque sería la que tiene la misma potencia en todos los lados, ¿vale? Es la que se coge como referencia, luego tendríamos la que todo el mundo más conoce, ¿vale? Que serían, pues, las omnidireccionales, ¿vale? Que serían antenas de este tipo, y luego tendríamos lo que son las antenas directivas, es decir, una antena parabólica, es decir, son antenas de mucha, de muy poco amplitud, pero de mucha capacidad directiva, ¿vale? Entonces, podemos alcanzar muchísima distancia. Aquí abajo veis lo que es una antena direccional hecha a mano, ¿de acuerdo? También, el típico bote de Pringles, de toda la vida que habéis visto de antena, ¿vale? partió de nuestras ideas, ¿vale? Es decir, cogíamos cualquier material, la filosofía de la materia de Pringles que era que tú, al final, es muy básico, ¿vale? Lo que cogías era que la antena, el reflector, que era la parte de atrás, el culo de la lata de las patatas, hacía de reflectante de acuerdo de la señal. Es decir, poníamos lo que era el conector, el tipo N, en este caso, sacábamos una pequeña de tres centímetros para la parte del activo de la antena y lo metíamos ahí y directamente lo que hace la señal rebotaba en la parte posterior metálica de la lata y repetíamos la señal. Con eso llegamos, creo recordar que con una de este tipo de aquí abajo, con una helicuidal y creo que con una de bote de patatas llegamos a siete kilómetros en la sierra. Aquí en Madrid, es decir, que sí que parece que era Roma, pero quien lo haya probado ve que se pueden hacer bastante distancia con este tipo de antenas y está bien, evidentemente, bien soldado, cosa que llora horriblemente mal. Para eso yo tenía amigos míos, que eran las manitas con toda la parte del cobre, con toda la parte de soldaduras porque yo eso nunca lo sabía hacer bien. Vale, pues simplemente que tengamos eso claro, esos tipos distintos de radiación y los distintos tipos de antena correspondientes a cada uno. Vale. más conceptos que viene bien para hablar. Bueno, pues lo que decíamos, la parte de directividad, ¿vale? Simplemente, pues lo que decíamos, es la relación, ¿de acuerdo?, entre la dirección y la distancia, ¿vale?, y la densidad de la potencia que varia, ¿de acuerdo? Es decir, pues lo que decíamos antes, origen y destino y varios de los parámetros que habría que establecer para poder determinar esa directividad. la parte de ganancia, pues igual, ¿vale?, era el logaritmo, la ganancia que voy a recordar que era, bueno, era una fórmula matemática, creo que era logaritmo de, logaritmo en base 10 de la amplitud, algo, no me acuerdo muy bien ahora mismo en memoria, ¿vale?, pero bueno, simplemente que sepamos que la relación, como decíamos, entre la amplitud y la señal de salida y la señal de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, si son 40, la señal llega en 40 MHz, habría que verlo, ¿vale?, y hacer el cálculo te daría lo que es la ganancia, ¿vale?, la relación entre la amplitud de la señal de salida respecto a la señal de entrada, ¿vale?, la polarización, pues aquí, yo siempre pongo un ejemplo, es decir, depende de qué, claro, tú, la onda va a ir en este plano, ¿vale?, vamos a suponer, a ver si lo vemos de una manera un poco más amplia, ¿vale?, podría ir, en plano horizontal, ¿vale?, o en plano vertical, ¿vale?, y la polaridad final, pues eso es el vector, ¿vale?, que, vamos a decir, la dirección, ¿vale?, que lleva el campo eléctrico en función del tiempo, ¿vale?, y en tema de una posición, lo que decíamos, ¿vale?, es que en este, luego lo veréis más ampliado, pero bueno, que aquí estaría un esquema de polarización, ¿vale?, luego, el tema de ancha de banda, nos podríamos encontrar la parte de ancha de banda analógico, parte de ancha de banda digital, ¿vale?, evidentemente, el espectro de radio se puede saturar y el espectro digital también se va a saturar, ¿vale?, por otro lado, había otros más conceptos de impedancia y adaptación, y tampoco os quiero ligar, ¿vale?, porque primero que se va a liar soy yo, por lo cual, simplemente esto era que tengáis un pequeño listado de términos, ¿vale?, que os van a venir bien como, pues eso, que os suenen, ¿vale?, al final, lo que sí que vais a ver siempre y lo habéis utilizado es la parte de ganancia, la parte de actividad y la parte de polarización, ¿vale?, esos tres conceptos, la impedancia también es un bastante más común, pero bueno, con esos tres primeros conceptos, ¿vale?, a partir de ahí te puedes ir haciendo un pequeño esquema de algunas herramientas que hay de seguridad, que vais a ver, los DBs, la parte de, pues eso, de cómo yo me conectaría a una ubicación determinada, si es mejor hacerlo con una antena direccional o con una mini direccional, una sectorial, habría que, pues con esas pequeñas pinceladas ya tendríamos unos pequeños conocimientos para poder empezar a trabajar con la parte de teoría antes, ¿vale?, bueno, conceptos básicos a nivel, a nivel de capa 3 y en adelante, ¿vale?, bueno, aquí ya que me refiero, pues ya es más a nivel de aplicación, de protocolo, ¿vale?, son ya más conceptos que van a ir de la mano, pues, de la propia implementación de la infancia, del protocolo 802, de el estándar 802 11B o de 802 11X, ¿vale?, y algunos también propios de ya específicos de seguridad, ¿vale?, por ejemplo, ¿vale?, la parte de Beacon Frames, muchos de vosotros lo habréis escuchado, bueno, y lo veréis, ¿cómo se conecta mi móvil automáticamente a un, a mi dispositivo X, ¿vale?, esto es lo que va haciendo que es, va mandando tramas, ¿vale?, pum, 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 o sea, va mandando paquetitos, toma, te mando un paquete, toma, te mando un paquete, estoy en casa, no, estoy en casa, no, estoy en casa, no, estoy en casa, vaya así, levanta el access point, o sea, levanta la conexión al punto de acceso y se conecta. ¿Qué problema ya nos encontramos con eso? Tú vas por la calle, yo voy escuchando los dispositivos de la gente, ¿vale?, y lo voy a ver, ahora a continuación lo veremos también en algunos ejemplos, es decir, yo, si no desactivamos, no desactivamos en el móvil el wifi, nos encontramos de que va a ir enviando paquetes sobre el rato, ¿qué pasa? Que yo voy a saber a qué redes te has conectado tú, ¿vale?, a qué redes tienes tu permiso, por lo cual, ¿qué hago? Voy, levanto y digo, anda, si mira, si ha estado en, yo no sé, en la red del gimnasio, o en la red de Phineas Fisher, por ejemplo, redes de este tipo, ¿vale?, entonces lo que nos encontramos es, bueno, pues podemos ver, leche, pues yo levanto una red, ¿vale?, una red falsa, que luego lo veremos, un evil twin o fake apé, es decir, un gemelo, yo voy a levantar ese access point y con el mismo nombre, ¿vale?, entonces yo puedo llegar a hacer el qué, yo me voy a conectar ahí, ¿vale?, voy a ver qué redes, y me dice, anda, pero si está aquí, me conecta, ¿vale?, y automáticamente, dependiendo de cómo esté configurado, se va a conectar a esa red y no es la tuya, es una que se llama igual que tú, que yo mismo te lo he dicho porque yo no he deshabilitado el wifi de mi móvil y lo voy pregonando, ¿vale?, y lo voy saltando, ¿vale?, pues otra parte de Bitcoin frames. Luego nos encontramos más cosillas, ¿vale?, términos como TR, RX, transmisión, recepción, la parte de ACLs, ¿vale?, una cosa importante que viene bien, que nos suele facilitar, sobre todo, como una solución rápida de seguridad, aunque no es eficaz al 100%, como nada en esta vida, pero es la parte de ACLs, es decir, poder filtrar, poder crear una pequeña lista de una white list o una black list, depende de cómo queramos configurar, de Macs, ¿vale?, direcciones Mac, de nuestras tarjetas de red, con la cual nos limite, ¿vale?, qué dispositivos son los que se van a conectar y a qué, ¿vale?, es decir, yo voy a dejarle que se conecte a mi punto de acceso mi móvil, voy a dejar que se conecte a mi punto de acceso este red, pero el resto de negado, ¿vale?, evidentemente hay formas de poder sacar las Macs de los clientes, etc., ¿vale?, pero bueno, por lo menos que sepamos la existencia de la parte de ACL, ¿vale?, la parte, la parte, pues igual, ¿vale?, la parte de CENAC, igual, es que si no se conocen previamente el SID no se van a conectar, la parte del SID o del SID, del BSSID, ¿vale?, es decir, dependiendo de los nombres o identificaciones de los distintos puntos de acceso, ¿vale?, que puede ser, bueno, el de la estación, el de la base, el de la estación o el extendido, el de servicio, dependiendo de cuál queramos utilizar, ¿vale?, el BSSID, lo que decíamos, el Basic Service Set Identification, ¿vale?, que es el del punto a punto, ¿vale?, cuando yo creo una red ADOC, por ejemplo, o una red mía ya conectada con todas las Spoin, o una red ADOC, luego tendríamos también los conceptos como el web, el OSA, luego veremos el WPA, el WPA2, el WPA3, simplemente, bueno, pues ya que nos vayamos pues teniendo un poco más claro esos términos, ¿vale?, es decir, nos vamos a encontrar, evidentemente, y luego si nos metemos en temas de algoritmos, cifrados y demás, nos vamos a encontrar ahí con un jaleo bastante grande de términos que nos va a resultar confuso, ¿vale?, bueno, pues simplemente analizando la superficie, ¿vale?, ahora mismo, aquí lo que yo quería plantear es lo siguiente, es lo malo de no ser interactivo, pero bueno, os voy a plantear la pregunta y luego ya vamos viendo si coincido lo que pensáis en lo que yo os voy a contar, ¿vale?, todo esto, evidentemente, es variable, es decir, cada uno puede tener su forma de atacar, vamos a suponer que una empresa nos solicita atacar a su infraestructura wifi y o simplemente nos plantea ver qué vector de ataque, ¿de acuerdo?, o qué vector de ataque podemos localizar a través de, pues eso, de redes inalámbricas, ¿vale?, es decir, tenemos toda la empresa como superficie, pero el vector, un nuevo vector que podemos atacar a priori es a través de wifi y demás, pues bueno, yo os planteo eso, ¿qué es lo que haríais?, ¿vale?, solo sabéis que tenéis que atacar el wifi, no sabéis nada más, no sabéis ni cuántos puntos de acceso hay, ni dónde están, ni si hay más de unos, ni si hay más de una red, si hay menos de una red, ¿vale?, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, os dejo cinco segundos para que lo penséis. Vale, pues a ver, ¿qué es lo que tendríamos que ver ahí? Pues por ejemplo, yo creo que lo que miraría primero es hacer un escaneo de todo lo que es la red, es decir, de todo lo que es el espectro, ¿vale?, de radiofrecuencia, es decir, yo me iría con, por ejemplo, con una antenita de ese tipo, ¿vale?, o con mi piña o con lo que sea, ¿de acuerdo?, ir esnifando, ir, pues eso, ir viendo qué es a nivel de radio lo que hay, ¿vale?, si hay una red, si hay una red o hay varias, lo que decíamos, SSIDs, ¿vale?, si vemos una red que ponga que es la red de invitados, otra red que sea la red de recursos humanos, otra que sea la red de, no sé, de cualquier otro elemento, ¿vale?, es decir, primero, vamos a ver qué hay por ahí, veamos si, solo Wi-Fi, no sentamos en Wi-Fi, pero si no, si hubiera solamente energía inalámbrica, sistemas de Bluetooth, RFIDs, NF, lo que sea, ¿de acuerdo?, es decir, por lo menos, primero, un escaneo completo de la situación y ver, vale, tengo 10 posibles puntos diferentes que puedo atar, ¿vale?, pues venga, pues eso ya nos daría un poco la situación de hacia dónde podemos ir, si esas mismas redes son de la misma tecnología, ¿vale?, si no solo de la misma tecnología sino que usan el mismo cifrado, yo he visto en empresas que en unos sitios está implementado con un tipo de cifrado muy fuerte y de repente en otras zonas por lo que sea tienen un cifrado de lo más de mil que hay en una hora centrado o al menos, ¿vale?, es decir, que si puedes ir viendo infraestructura de manera global en, si es también dependiendo del volumen de la empresa pues mejor que mejor, ¿de acuerdo?, es decir, primero pues eso, un pequeño plano de situación, ¿vale?, pues para ese plano de situación voy a compartir ahora la parte de, la terminal mía, ¿vale?, para que veáis un poco ese plano de situación como de una manera rápida como lo podríamos hacer, ¿vale?, luego iremos ampliando más el uso de BetterCap, que es la herramienta que yo uso, a mí lo de Lerdamp y demás, está bien, pero yo reconozco que el WIF, el BetterCap 2 me gusta bastante, ¿vale?, pues venga, voy a dejar de compartir la pantalla y comparto la terminal, ¿vale?, vale, vamos a ver, vale, vale, perfecto, se ve a terminal, ¿verdad?, yo creo que sí, si nadie me dice nada, se ve a terminal, vale, pues nos encontramos con lo siguiente, ¿de acuerdo?, si por ejemplo, bueno, lo primero que habría que hacer es, ¿vale?, antes de nada, es tener una tarjeta que nos permita lo que se denomina en redes 802.3, es decir, en redes cableadas, en lo que se denomina modo promiscuo, ¿vale?, en las tarjetas inalámbricas, en las tarjetas WIFI, ¿vale?, serían tarjetas que nos permitan el modo monitor, ¿vale?, que es el modo en el que nos deja, pues como el modo promiscuo, que es decir, nos deja oler, esnifar, todo lo que hay por la red. En este caso, pues igual, esta es una tarjeta, una TP-Link, pero hay bastantes en el mercado, las alfas, son tarjetas que se usa mucho la gente también, ¿vale?, de hecho, aquí tengo ocho, esta es una, no, esta no es la alfa, la alfa la tengo aquí, ¿de acuerdo?, es decir, podemos, pues podéis ver un poco todo lo que, por lo que ya vayáis viendo, ¿vale?, es decir, ver material de ese tipo, eso os puedo yo ayudar en lo que queráis, ¿vale?, vais a encontrar información por todos lados para encontrar material que sea acorde a las necesidades, ¿vale?, pues eso, para empezar este tipo de ataques o este tipo de labores de descubrimiento, ¿vale?, vamos a hacer esta primera tecnología que es, lo que decíamos, tarjetas que nos permitan poner en modo monitor, ¿vale?, las tarjetas de los portátiles, la mayoría no te dejan, etc. vale, pues lo que decíamos, voy a utilizar ahora mismo el VTK, ¿vale?, es una herramienta, es de la versión 2, la versión 1 y la versión 2 se parecen, nada, ¿vale?, no se parece nada, de nada, de nada, pero es verdad que para la parte de wifi es maravillosa, la VTK2, ¿vale?, por ejemplo, para hacer un sonido rápido de redes y ver lo que nos encontramos ahora mismo aquí, que es lo que yo os quería enseñar, pues lo vamos a ver de la siguiente forma, ¿vale?, tendríamos ya directamente, pues nada, instalaríamos el VTK, ¿vale?, luego, todo eso lo pasaré, ¿vale?, bajarlo del GitHub o de la propia paretería de cada una de las instituciones de Linux, ¿vale?, habría que instalarlo y ya estaría. Una vez dentro, vamos a ver qué redes hay, pues haríamos el wifi.recon.on y, ¿de acuerdo?, y ya vamos viendo lo que yo os decía antes, esto es redes, en este caso, de aquí donde yo estoy ahora mismo, ¿vale?, que van apareciendo, estas redes están a la escucha, es decir, están esperando que hay que se conecte, ¿vale?, si yo, por ejemplo, hago ahora mismo un wifi show, vamos a ver, la red, el IGM, que esta red es la que vamos a hacer pruebas a partir de ahora, que es la que yo he creado, ¿vale?, y luego ya más redes, Ono, Fibra, Teo, Linda, Charlie, tal, impresoras, es decir, aquí, simplemente, sin hacer nada, esto está abierto, esto la gente lo tiene ahí, público y no saben lo que van a hacer, ¿vale?, hay redes ULPA, ULPA2, ¿vale?, con PSK que veremos que el gran problema de las redes, de las redes, antes era, aparte de web, porque no estaba el PSAREC, aunque luego se creó algo parecido al PSK, el problema es la que habré compartida, es ese PSK que va a viajar de un lado a otro, por lo cual aquí va a haber la posibilidad de vulnerabilidades muchísimas, ¿de acuerdo?, y simplemente, lo que os digo, algo tan simple como este comando que acabo de lanzar y este programa que acabo de lanzar, ¿vale?, un reconocimiento, se ha puesto la tarjeta a funcionar y está viendo lo que hay, ¿vale?, y aquí ya vemos un pequeño barrido de lo que, de lo que nos encontramos viajando por aquí, ¿de acuerdo?, y ya vemos, evidentemente, pues lo que decía, WPAs, WPA2, versiones de WLPS, es decir, ya tenemos un mapa de la película bastante potente para decir, ¿vale?, bueno, por este lado puede tardar 10 días en acceder adentro, por aquí en cambio tarda una hora, ¿vale?, o sea, teniendo ya bien, claro, todos los sitios por donde yo puedo acceder, luego ya es ver y con la experiencia decir, joder, pero si es que por aquí con el ataque este tardo 10 minutos, pero con el ataque no sé cuántos tardo 3 días, o por aquí, que sí, que queda más bonito decir que reventa la otra, sí, pero es que en una auditoría, en un red team, ¿vale?, hay que llegar, punto, luego ya el tema es el cómo, ¿vale?, en un red team, en cualquier auditoría, ese tipo, ¿vale?, simplemente que lo veáis, ya tendríamos un esquema o un dibujo mental bastante potente de la situación, ¿vale?, más, vamos a compartir otra vez la presentación, ¿vale?, ¿vale?, pues, ¿qué lo hemos visto ahí?, hemos visto un WLPA, un WLPA2, si nos pusiéramos con una antena más potente con la que tengo aquí, veríamos webs, hay redes, hay gente con webs, hay gente que tiene redes abiertas incluso, ¿vale?, te encuentras como, diciendo, ¿cómo lo pueden dejar así tan fácil, dices, esto es el común de los mortales, pues puede ser el común de los mortales, pero es que las empresas, por muy grandes que sean, descuidan también a los empleados, un empleado que llegue y conecte un dispositivo suyo, que haga bridge entre un dispositivo Wi-Fi y su dispositivo y tenga un agujero, esta seguridad es el dispositivo, ya estás dentro de la organización, ¿de acuerdo? Es decir, hay que vigilar muy mucho el que se conecta, cómo se conecta, controlar bien, ¿vale?, y hacer barridos de manera más o menos constante de lo que hay conectado en las organizaciones para poder ir reduciendo el número de lectores posibles de ataque, ¿vale?, es decir, cuantas más cosas metamos, más cosas exponemos, por lo cual, cuidado con lo que se ponga, ¿vale?, bueno, ahí veíamos eso, generalmente que había que un WPA y gente con WPA2, ¿vale?, no hablo de WPA2, porque sí que es verdad que sigue existiendo, pero cada vez menos, pero es que ahora mismo, si se revienta el WPA2, el WPA2, ya se levantaba hace 15 años, ahora es cuestión de 10 minutos, el WPA2, como lo veremos un poco enunciado, más adelante con el ataque Topshop, lo que hacíamos es, simplemente, se genera tal cantidad de un volumen de datos, ¿vale?, que lo que logras es, en los vectores de iniciación, es decir, en la parte de descifrado, un gran número de colisiones que lo que te permite es, bueno, ir disminuyendo el número de datos y ir construyendo los paquetes de manera muy rápida, ¿vale?, y consigues con ello la clave de descifrado de los dispositivos, ¿vale?, y esa es la misma idea que vamos a tener con el resto de tecnologías, ¿vale?, lo que pasa es que se ha ido complicando un poco, ¿vale?, el VLPA, lo que decíamos, ¿vale?, el cifrado de web era RC4, RC4 era, ahora es, luego fue muy vulnerable, ¿de acuerdo?, y luego se generaba con RC4 y luego se añadió una capa más de seguridad con una parte de VLPA que era la parte de TKIP, ¿vale?, luego el TKIP se cambió, ¿vale?, con el VLPA2 por la parte del CCMP, ¿de acuerdo?, decía, se va aumentando, lo que decíamos, de complejidades, se va evolucionando y eso está muy bien, ¿de acuerdo?, pero nos encontramos con lo siguiente también, ¿vale?, que es lo siguiente, el RC4 y el CCMP, ¿vale?, son temas muy, se puede decir que fácil, el RC4 que entiende muy, muy fácil de romper y el CCMP, luego ya, como veremos, con la parte de PSK, también la forma de atacarlo fue muy fácil, pero lo más divertido que vino con la implementación del VLPA2 es la parte del VLPS, ¿vale?, es decir, que ya no solo a nivel de cifrado, a nivel del propio protocolo de cifrado, como es lo que decimos, el VLPA, venía el VLPS, para facilitar más a la gente, el VLPS que era un boloncillo, quedaba con el dispositivo, se quedaba luciendo durante un tiempo y lo hacía claramente con pin, bueno, pues eso, para la gente muy bien, pero para los que nos dedicamos a jugar, pues todavía mejor, porque tú lo que hacías que era levantabas, ¿vale?, iban mandando peticiones, luego lo veremos con el ataque de Pipsidast, cómo se formaba ese paquete, que eran ocho caracteres, pero se dividen en dos trozos de 4 y 4 y solamente es generarlo, generar ese paquete, eso, ese pin, ese pin, y generar ese pin, lo reenvías, lo construyes y lo mandas, ¿vale? Todo esto de manera muy simple, ¿de acuerdo? Mantenerlo a detalle sería ya aburrirnos a todos, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo sepamos, ¿vale? El V2Bs es un pin, un pin de ocho caracteres, pues igual, nos permitía ir lanzando peticiones y claro, una fuerza bruta de, en este caso, dos paquetes, dos bloques de cuatro caracteres, era cuestión muy muy rápida, ¿vale? Luego veremos el River, que es el programa que se utilizaba en su momento para poder trabajar con, para romper el V2Bs y demás, ¿vale? Vale, lo que decíamos, y luego ya, como veremos, el V2B2 se rompió ya de manera más fuerte en el 2017 con los ataques del crack attack, con el tema de la ruptura del four-way peruay, es decir, del handshake, ¿vale? De la parte del handshake, del four-way handshake, ¿vale? Que luego lo veremos también al analizar una trama de un pick-up a través del sniffer de Weissark, veremos el pick-up de la red y veremos ahí ese pick-up, veremos dónde están, pues eso, lo que son las peticiones, ¿vale? Pues eso, el cliente llama al router, el router le devuelve la respuesta y la respuesta ya le manda el tick para el cifrado, el router ya le manda el cifrado y se cifra la petición, ¿vale? Esos son los pasos del handshake, ¿vale? Y veremos cómo se capturan y cómo en el tercer paso es cuando puedes mandar muchas peticiones, es decir, más o menos simulando lo que sea con la acción resumida a la parte de web para poder lanzar ataques de fuerza bruta contra esos protocolos, ¿vale? Pero luego no solo eso, sino que el PSK se puede romper dependiendo de determinadas formas, lo veremos de manera automática, con herramientas como el HCX, el HCX Dump, cómo romper de manera automática ciertos comportamientos y ciertas casuísticas del WPA2, ¿vale? Luego nos encontramos que el WPA3 ha supuesto una mejor, evidentemente, pues es el número de bits, ahora mismo es el 128 en el personal, el 198 en el Enterprise. Ahora mismo, ¿vale? También la parte del PMF, que aunque también PMF se podía implementar, ¿vale? Que es la parte de la gestión de la gestión de frames protegidos, efectivamente, ¿vale? Lo que haces es añadir una capa todavía mayor de seguridad dentro de lo que es la parte de seguridad wireless, Wifi, y a esto se metió esta capa de seguridad el PMF se metió también en la parte de WPA2, pero viene ya por defecto en WPA3, ¿de acuerdo? Es decir, todo se ha revuestecido bastante. ¿Qué problema hay? Que con las prisas que hubo con el tema del crack attack o del crook y demás, se dejaron bastantes cosas en The Legacy, de heredadas de WPA2, ¿vale? Y luego veremos que con el tema del Dragon Blood, Dragonfly y demás, se consiguió también romper el WPA3, ¿vale? En su momento. Bastante seguido además de la ruptura de la predicción de los ataques que venimos a continuación, ¿vale? Lo que pasa es que estamos hablando de la complejidad bastante mayor a nivel de claves, a nivel de implementación, pero bueno, poco a poco. ¿Vale? Principales ataques Wi-Fi. Pues venga, vamos a hablar un poco, ¿vale? A ver algunas que son a nivel teórico y otras que sí que serán más a nivel práctico, ¿vale? Vale. Pues evidentemente vamos a hablar primero de la parte de portales cautivos, ¿vale? Ahí os he pasado, ¿vale? Os voy a pasar varios urls, varias páginas y contenidos, pasarle también enlaces. De hecho, tengo que subir un vídeo de ataques que veremos posteriormente, ¿vale? Para que tengáis todo esto más completado, ¿vale? Nos encontramos con que, bueno, pues nos conectamos a portales cautivos. Luego también la parte de web que decíamos, ¿vale? Sí, que son autenticaciones antiguas, pero autenticaciones que por desgracia todavía dejan en algunos fabricantes por defecto y algunas tecnologías que usan los clientes no me acuerdo ahora mismo cuáles son, pero solo permitían web, ¿vale? Luego está la parte de WPA, WPA2, la parte de Kruk, que es un ataque ya de 2019 como veremos posteriormente, que es la parte también de client-less para la parte de PMKID, la parte de Krakatak que es la parte de lo que decíamos de del 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 que esto va de la mano del PMKID, ¿vale? que es de la clave maestra, ¿vale? de significador, que lo veremos a continuación, la parte de WPS, que también os lo explicaré así también de un poco con manera práctica, de manera teórica, lo podríamos ver de manera práctica, ¿vale? y luego también tendríamos esto ya, porque viene muy derivado de la parte de WPA2 y por no aburrir si duplicar temas, la parte de WPA3, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, pero antes de todo viene la parte de Yamming, ¿vale? Atacando la señal, es decir, sí, tú puedes tener un WPA3 al cuadrado con WPA5 menos 3, ¿vale? que te llega una persona con un inhibidor y se acabó, ¿vale? Es decir, para que lo sepáis, hay distintos tipos de inhibidor, dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿vale? ¿Qué ese inhibidor que va a hacer? Te va a mandar o bien señales de manera continua, con una carencia de manera continua, ¿de acuerdo? Como puede ser un inhibidor, un Yammer constante o bajo demanda, es decir, si veis que no hay tráfico, veis que no hay tráfico, con un posión reactive, ¿vale? No hay tráfico, no manda nada y cuando veas que hay tráfico vuelva a mandar, ¿vale? Inhibe y va inhibiendo esa señal o, dependiendo del momento, va haciendo un random, ¿de acuerdo? o va igual, activando, dependiendo de la necesidad, es decir, hay distintos tipos de inhibidores que lo que van a hacer, ¿qué es? Pues eso, tú vas a estar tranquilamente en casa con tu mano y de repente hace todo, ¡boom! fuera, ¿vale? y adiós. Y esto es a nivel de señal, es decir, es un 2, genial, ¿de acuerdo? Por lo cual, sí, tenemos la mayor seguridad del mundo, pero que no podemos trabajar con ello, por lo cual, nos hemos hecho en un bozo, ¿de acuerdo? Lo suyo, evidentemente, es todo el espacio radioeléctrico, cerrarlo, se podría llenar con bandas de aislamiento, con tipo jaulas de fara, y bueno, lo que habría que verle el tema, ¿vale? Habría que ver un poco el, pues eso, en qué situación tendríamos los distintos, y para qué los distintos tipos de yamín, ¿vale? En estos gráficos lo veríamos un poco, pues el cómo trabajaría, ¿vale? Pues un llamar constante, o un defective, ¿vale? O un reactivo, que lo que decíamos, hay señal, envío, hay señal, envío, o un random, es más caótico, evidentemente, porque es un mando, inhibo o no inhibo, inhibo o inhibo, ¿vale? Simplemente, ya que lo vaya haciendo, ¿de acuerdo? Aquí, os traería de igual, hay un documentito, que es lo puedo pasar, que lo voy a pasar, que es la parte de inhibición, de donde también he sacado este gráfico, ¿vale? Vale, pues, tendríamos estos dispositivos, ¿vale? Algo, ¿de acuerdo? Como dispositivos, como este de aquí, el SP8266, que es un inhibidor, ¿vale? de 2,4 giga, es decir, de la 802, 11B, por ejemplo, que es, y de todos sus canales, del 1 al 13, o del 1 al 14, dependiendo creo que de las zonas, con este tipo de dispositivos, inhibes. Luego tendrías ya, temas más potentes, que os digo, en Aliexpress, tenéis dispositivos de inhibición, que podéis echar un ojo, ¿vale? por si queréis mirar, ¿vale? Te inhiben 3G, 4G, o, bueno, habría que, ahí tendríais que ver, ¿vale? De autenticación de usuarios, no es llamar, no es un llamar, ¿vale? Es muy distinto, es decir, si yo cojo y de autentico a un usuario, estoy, ¿vale? sacándole de su punto de acceso, ¿vale? Estoy mandándole señales de no out, ¿vale? Señales de que tú fuera de aquí, ¿vale? No es que el espacio, suyo, lo que es la señal radioeléctrica, se caiga, no, no. Simplemente le digo un no. Estás conectado a este acceso, pues yo te mando esto y tú te caes. Pero te caes a nivel, a nivel digital, ¿vale? Eso es lo que tenemos que diferenciar, ¿vale? De autenticación, no lo llamemos Yamming. Vale. Redes públicas. Evidentemente, aquí no voy a trabajar y no voy a decir lo obvio. Bueno, sí, lo voy a decir. No os conectéis a redes públicas más que sea una necesidad casi mortal. Métete una red pública, es, no sabes lo que te vas a encontrar ahí o quién está detrás de esta red pública, ¿vale? O sea, cuidado con la red de los hamburgueserías de turno o de la peluquería o demás. O sea, yo, es tan fácil como lo que decíamos antes, ¿vale? Luego lo veremos. Levanto un punto de acceso determinado que te duplico, tú te conectas a eso y ya te estoy robando las credenciales. ¿Qué hago? Pues estás perdido. Te robaron información del banco, te robaron información de... Porque no solo es por problema de la wifi, es que tú a lo mejor no tienes tu ordenador, tu ordenador parcheado, no tienes tu ordenador con solicitivas versiones a nivel de red, a nivel de permisos, claves inseguras. Has sufrido un leak Google y tu clave de Google está allí y qué me da por ti. Vale, eso ya es la paranoia de cada uno, pero bueno, que lo sepa. ¿Vale? ¿Redes públicas? No. Pero bueno, si no nos queda más narices, ¿vale? Que sepamos cómo podamos jugar. A ver, el porrela general, los que hacen los portales cautivos no se escudriñan mucho el cerebro, ¿de acuerdo? Y se puede hacer de... Te lo puedes saltar de una manera muy, muy fácil, que es... Porque lo suelen hacer así, con filtrar de Mac. ¿Vale? Es decir, tu dirección Mac, ¿vale? Luego, para quien no lo sepa, lo explico, ¿vale? La dirección Mac es un identificador único que trae... Aquí es que no lo vamos a ver, ¿vale? Pero en todas las tarjetas de red, ¿vale? Hay un identificador único, que son una serie de octetos de mesa decimal, de un nombre de mesa decimal, ¿vale? Que corresponde al identificador único, que son los primeros corresponden a un fabricante y luego son correspondientes a, bueno, combinaciones que vas a diciendo cada uno de los fabricantes. Se supone que son únicos, pero bueno, puedes hacer un Mac, lo que es cambiarlo, se hace un spoofing de esa Mac, de esa dirección, ponerte la dirección de alguien que está comunicado, se autentica esa persona, te autenticas tú con la Mac de esa persona, el dispositivo le dice, anda, si ya estás autotitulado, es válido aquí, pues te metes. Y ya te has autenticado el portal que activo y ya puedes acceder de manera gratuita a X red, ¿vale? Pero bueno, esa es la forma fácil y digo, son cinco comandos, ¿vale? Pero bueno, como os decía, os quiero dar una visión más o menos global y enseñaros lo más impactante, vamos a decir, para que veáis un poco y aprendáis más la chicha. ¿Vale? Y luego, si queremos saltar, o es decir, si directamente queremos esquivarlo, ¿vale? Con a través de túneles DNS, con Neodine, ¿vale? Con DNS de TTCP y demás, pues bueno, se podrían hacer, pues a través de túneles, túneles SH y demás, poder establecer conexiones y poder esquivar, ¿vale? Esas impedimentos que te pone el propio portal cautivo. Esto también está aplicado para firewalls y demás, ¿vale? Si alguien quiere echarle un ojo, ¿vale? Que no lo que, bueno, ya que me pregunte, ¿vale? Pero bueno, se puede mirar la parte de Neodine y la parte de DNS de TTCP, ¿vale? Hay muchas, muchas formas de hacer. ¿Vale? Empezamos un poco por eso, como decíamos, un poco de historia. La parte de web, ¿vale? El web era la primera seguridad que se puso a las redes web, ¿vale? Estaba lo de no dejarlo en claro o dejarlo con web. ¿Vale? Pues, bueno, más o menos era lo mismo porque el web, lo que decía antes, tú lo que haces en este ejemplo que vamos a ver ahora que era el ejemplo de 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 hablamos de aquí pone IV, no es un 4 en romano, es IV, que es el vector de inicialización, ¿de acuerdo? Es decir, es el vector de inicialización, son los bloques, ¿vale? Donde va a ir el cifrado de de los datos. En este caso, el bloque de inicialización, ¿de acuerdo? la forma que se descubrió que es yo voy a detectar el primer bloque ¿vale? de ese paquete, vemos aquí en el dibujo el lado de la ERP, ¿vale? Vemos el ICV, ¿vale? Vemos lo que decíamos, el lo que es el vector de inicialización, ¿vale? La parte de de del a ver, que no se habla, la gestión de integridad, ¿vale? el ICV, perdón, el chequeo de integridad, de integridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, pues se va cogiendo ese paquete directamente, se va cogiendo el último bloque, es el último bloque, simplemente es probar combinaciones, ¿vale? Es un bloque de 16, un bloque de 16 caracteres, ¿vale? Es un bloque en ese decimal, de 00 a FF. No, no sé cuántas combinaciones son, de 00 a FF, ¿vale? Y son 16 por cada uno de los bits. Entonces, se va lanzando, ¿de acuerdo? Y va descifrando, ¿vale? Descifrar, vale, es válido, lo corto y lo lanzo, de ahí la parte de chop, ¿vale? Así, de manera muy burda, ¿vale? También, participa aquí en toda parte de CRC, ¿vale? Pues toda parte ya de de cíclico, de cíclico, etcétera. Es decir, simplemente cogemos paquete, desciframos, ¿vale? Cuanto más volumen tengamos, más vamos a poder obtener, más rápido vamos a poder tener esa información para poder hacerlo ese descarte, ¿vale? Directamente cogeríamos e iríamos sacando, ¿de acuerdo? Y directamente así, pues eso, vamos byte a byte del paquete para formar el paquete y una vez lo vamos teniendo, vamos rotando el OK, lo vamos inyectando y al final así vamos a poder cifrar, descifrar en este caso la conexión, ¿de acuerdo? Vale. Es lo que decíamos, simplemente vale, que lo sepamos, es vectores de inicialización, sacar el manual número de paquetes y ir descifrando y ir pasándolo al punto de acceso. PixiDast y VWPS, lo que decíamos, VWPS no era más que un número muy limitado, creo que era mucho, lo que decía, 8 caracteres de un PIN, por lo cual una marca de fuerza bruja de ese PIN era bastante simple, ¿vale? De manera pura es lo que decimos, ¿vale? Un PIN VWPS consiste en 8 dígitos, ¿vale? Lleva dos partes PSK, lo que decíamos, ¿vale? Que son las dos piezas que le va a venir, que son las dos partes del PIN, de 4 carácter, ¿de acuerdo? Esas dos partes, ¿vale? Lo que nos encontramos ahí, que es que, bueno, pues simplemente podíamos a través de las llamadas que se van haciendo, pues repetir esa llamada, por lo cual simplemente llegó a un punto que, evidentemente, el VWPS se descifra y sacaría ya el, el, lo que es la, el, el, el EAPOL, ¿vale? La cadena de conexión, el identificador, ¿vale? Y podríamos ya acceder a la clave del router, ¿vale? De ese dispositivo, ¿vale? Y el envío está simple como, pues primero yo envío, ¿vale? Enviaría de vuelta el router, luego iría la parte de la máquina, la respuesta de la entidad, vuelta la petición y directamente ya iría la conexión, ¿de acuerdo? Establecida y descifrada, ¿vale? Simplemente que lo sepamos. herramientas como River eran las que nos ayudaban a hacer estas partes, que era eso. Ir descifrando, ¿vale? Las partes del WPS, ¿de acuerdo? Vale. PMKDS, lo que decíamos, el PMK, ¿vale? Es la, como se llamaba Private, Private Master Key creo que era, ¿vale? Que era, bueno, la clave que nos va a ayudar a descifrar esta red, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos, bueno, lo siguiente, sí, es un paquete que estaba ahí, pero se forma de la siguiente manera, a ver si lo tengo por aquí explicado un poco los pasos, ¿vale? ¿Cómo se detectó la ruptura o el uso de este identificado? ¿Vale? A través, pues en 2017, aparecieron pues un montón de CVs asociados, ¿vale? A este, a este protocolo, ¿vale? A esta parte de cifra, ¿vale? Lo que decíamos, la parte de instalación, es decir, la parte de instalación que es lo que vamos a hacer ahora, del, 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 del handshake, de las cuatro, del, del, del highway handshake, de las cuatro vías de, de las cuatro pasos de handshake, que lo que nos va a hacer es levantar, ¿vale? Lo que decimos, vamos a capturar un paquete, lo que decíamos antes, esos mensajes, paquete, envío, envío, ¿vale? Y a la vuelta, que es el tercer paquete, es el que vamos a capturar, ¿vale? Y ese tercer paquete por, por, creo que por estándar, es el que se puede repetir, ¿vale? No cierra la comunicación ahí. Por lo cual, a partir de ahí, es el que se puede utilizar, ¿vale? para reenviar y hacer esa reinstalación y es el que nos ayuda a descifrar el resto del, del, del paquete. Y a eso le sumamos, a eso le sumamos, que la potencia de los nuevos portátiles, bueno, portátiles o máquinas o servidores en Amazon, servidores en Google, servidores en donde quieras, la capacidad de, 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 la capacidad que hay de, de, de uso de GPU y más herramientas que hay como en internet, ¿vale? Nos permiten que ataques a claves bastante elevadas tarden bastante poco tiempo, ¿vale? Es decir, también hay que ver cada uno en qué situación ha sido explotado y cuál es el histórico de donde viene cada, ese tipo de tecnologías, ¿vale? Vale. Pues aquí, pues eso, principalmente, como veis aquí, ¿vale? Todo va de la parte del GTK. GTK es el asociado al tercer, ¿vale? Al tercer camino, ¿vale? De lo que es la parte de autorización, ¿vale? Es decir, lo que es, antes de que la conexión se cifre completamente, la parte de autorización, ¿vale? Pues uno de esos, de esos paquetes es el que me va a dejar reenviar. ¿Vale? Venga, todo lo que decíamos, ¿vale? Aquí tenemos el, el equipo, ¿vale? Nos lo mandaría el, lo primero que tengo que hacer estos dos, de esos dos dibujos de aquí, ¿vale? Son los dos sacados de la propia documentación, no creo que es el primero, el resumido, era de, de la parte de Wikipedia y el segundo, así que era sacado de la propia documentación, quien, de quien realizó el, el ataque, ¿vale? Como decíamos, la parte del GTK, ¿vale? Este primer anunciamiento, ¿vale? El NOMS, ¿vale? Lo que va a hacer la estación. Yo le envío, construye la parte también de cifrado con el PTK, reenvía, ya le añade la parte también de cifrado, la parte del MIC, ¿vale? Que es la parte de las MAX también y ya construye, más parte de cifrado, ¿vale? Construye el PTK. Esta parte ya es la débil, ¿de acuerdo? Que es, como vemos, en cualquiera de esas dos, ¿vale? Y esta es la que decimos. Este tercer paso, antes de que dé la CK, antes de que nos cierre, el cuarto, es el que nos deja reenviarlo, ¿vale? Para, y dice que se aprovecha para poder descifrar la, la contaseña o la clave, en este caso, el PMK, ¿vale? Eso simplemente es para que lo hagamos un poco en mente lo que queremos hacer. Es decir, vamos a capturar unos paquetes, esos paquetes los vamos a capturar, los vamos a leer y los vamos a reenviar, ¿vale? Y luego, podríamos hacerlo de distintas vías. Una, la vía por la cual nos encontramos que, nos encontramos que, que puede ser directamente con el ASCX Dump Tool, que lo vemos ahora, o directamente puede ser a través de capturar el backup y lanzarlo con, y lanzarlo directamente al Hascat, que Hascat es un para destripar las claves, ¿vale? Voy a utilizar la GPU del portátil en este caso y nos va a ayudar a sacar las contraseñas o descifrar ese algoritmo, ¿vale? Él va a saber cómo se forma el algoritmo, va a tener todo ahí para poder utilizar, cómo desgranarlo y cómo tirar. Pues venga, vamos a hacer, ¿de acuerdo? este primer ataque para que lo veáis. venga, vuelvo a compartir la terminal, vuelvo a compartir la terminal, vale, vale, pues venga, lo que decía, yo tiro de Belterkamp, se puede hacer con air dump, se puede hacer con distintas palabras, ¿vale? y en mi caso va a ser BTK, Se viene instalar la versión 2 de Belterkamp, ¿de acuerdo? Y nos conectaríamos al interfaz, en este caso, el interfaz, el web, ¿vale? Vamos a decir que va a ser el interfaz que no es lo que decía antes, que nos dejaba el modo promiscuo, ¿vale? El modo monitor, ¿vale? Venga, pues nada, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, uy, Wi-Fi, esperad que estoy con las manos un poco, ¿vale? Wi-Fi Reconon, ¿vale? Y ahora vamos viendo los distintos paquetes, ¿de acuerdo? Podemos tirar directamente o sort o como queramos, Wi-Fi Show, veríamos las distintas redes que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros vamos a atacar esta de aquí, la delígeme, ¿vale? Que la delígeme es un access point que tengo yo ahí, ¿vale? que es un access, que es el que vamos a sacar la clave, ¿vale? Es una clave muy complicada la que vamos a sacar, o sea, simplemente, pues, podríamos poder forzarlo a que sea solo ahí, ¿vale? y va a ser, pues, la red 6, ¿vale? Vamos a ir Reconon, solamente el channel 6 para reducir el ruido, ¿vale? Events strings on, vale, ya está corriendo, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues que, me voy a conectar con este móvil y voy a deautenticar, ¿vale? Me voy a conectar este móvil a ese access point y me voy a deautenticar, ¿de acuerdo? Es decir, le voy a hacer yo a través del portátil atacante, o sea, desde la máquina que tengo, voy a deautenticar el móvil, ¿vale? ¿Para qué? Para que llegue al momento él me va a escupir, ¿de acuerdo? Lo que decíamos, el handshake, ¿vale? El veterano dirá, tío, ya tienes el handshake, entonces ya sería descifrar ese handshake, ¿vale? Vamos a verlo. Pues, venga, pues, con vpercal tiene la posibilidad de hacer el ataque de autenticación, ¿vale? Y sería directamente, si damos aquí, podríamos ver las max de los distintos access points que tendríamos aquí. Bueno, pues en este caso, el que yo quiero es el origen que es la 54 a 0, ¿vale? Para no, porque como sabéis, no se puede hacer esto agente aleatoria, ¿vale? pues venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Si me conecto. ¿Vale? Si os habéis fijado, ¿de acuerdo? Aquí aparece RSN MPKID VWPA2 Handshake, ¿de acuerdo? Es decir, directamente ¿vale? Me he conectado, ¿vale? Bueno, aquí no lo veréis bien en el móvil, pero, bueno, es mi móvil, la 6C, es la MAC, ¿vale? La dirección única de mi dispositivo, ¿vale? Bueno, pues ya está. Entonces, eso quiere decir que hemos tenido éxito y que tenemos un maravilloso PECA, es decir, un archivo de red con la información, con el Handshake, lo que decíamos, con los pasos para saber cómo auténtica y cómo comienza a cifrar la información, que es lo que nosotros vamos a utilizar para descifrar la clave, en este caso, del dispositivo. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que tenemos eso ahí. Solamente, ya lo hemos capturado, solamente hay que crackear. Pero, vamos a hacer un paso todavía más simple. ¿De acuerdo? Es el siguiente. Hay herramientas, hay una herramienta que es el HCX DumpTool, que la vamos a utilizar ahora, después, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es lo siguiente, ¿vale? Aquí yo puedo tener un PECAP muy bonito, ¿vale? que va a ser el obtenido del HCX DumpTool, que esto lo que va a hacer es escuchar paquetes, ¿de acuerdo? Para monitorizar lo que son dispositivos vulnerables, ¿vale? A vulnerabilidades de este tipo, en este caso, a la parte del PSK. ¿Vale? Simplemente, ejecutando en escucha esta parte, ¿de acuerdo? que de arriba a la escucha, ¿de acuerdo? Simplemente, como veis aquí, este comando lo voy a pasar, ¿vale? Es que quiero que veáis, por un lado, hemos capturado el HCX... Buenas, pues continuamos, a ver, que después de... es lo que tienen hacer las cosas en directo, ¿vale? que entre Hashcat, Wildshark y... y Wi-Fi varias, pues hemos tenido un pequeño corte, ¿vale? Bueno, a ver, resumiendo, lo que estábamos diciendo es que lo que vamos a hacer ahora es, por un lado, hemos sacado con BetterCap lo que son los... el PMKID y el WPA, ¿vale? el PSK y ahora con el... y ya que hemos visto que también está el WPA del PSK, eso que quiere decir que es vulnerable a lo siguiente que vamos a ver, con una herramienta que es el HCX Dump Tool, ¿vale? nos va a monitorizar los paquetes que vayan saliendo, ¿vale? con un comportamiento que esté orientado a la parte del PSK, como vamos a ver ahora, ¿vale? y ese paquete si es vulnerable nos van a sacar la clave, en este caso de mi dispositivo, de mi... de Access Point que tengo ahí, el del IGME, la clave, ¿de acuerdo? si no me caigo ahora lo veréis. Venga, lanzaríamos el HCX Dump Tool, ¿vale? me ha vuelto aquí a duplicar el tema por el cual me he caído antes, perdón, ¿vale? la red, el IGME que es la de mi Access Point, me voy a conectar a ella, ¿vale? y ya tenemos la red del IGME y el PSK que es la clave pre-compartida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, tan simple como esto, ¿de acuerdo? una de las formas que tenemos de romper, ¿vale? VWPA, VWPA 2, ¿vale? lo que tengamos implementado la parte del PSK, ¿de acuerdo? aquí lo vemos, ¿vale? aquí tendríamos el PMKID que ahora lo veremos también, que es lo que vamos a sacar, es lo que hemos sacado en el otro archivo y en este caso ya hemos sacado el PSK, bueno, pues ya hemos conseguido una parte, ¿ok? bueno, un aplauso que nos ha caído, venga, pues continuamos, una vez, bueno, ya tendríamos que hubiéramos ganado, ya tendríamos la clave, bueno, pues venga, lo siguiente que vamos a hacer que es, ya hemos visto, ¿vale? que, a ver si me permitís un segundo, lo siguiente que vamos a hacer ahora es, pues utilizar y craquear, ¿vale? romper el, el, el PSK, es decir, el PMKID, perdón, ¿vale? es decir, hemos visto, ¿vale? vamos a volver a hacerlo porque como, aunque sea la otra parte del vídeo, ¿vale? era, simplemente lo que hemos hecho es un RECON, ¿vale? lo hemos actualizado, ¿vale? hemos visto todos los dispositivos, ¿vale? nos centramos solamente en el canal 6 que es el canal, esto no hace falta obligatoriamente, ¿vale? pero mejor apuntar directamente al canal donde estamos, ¿vale? y hemos hecho una de autenticación, ¿vale? hemos hecho un wifi, sí, wifi, punto, de aut, ¿vale? y de aquí hemos visto, ¿vale? la red wifi show, hemos visto el bssid y queremos autenticar los clientes de ese bssid que queremos autenticar, ¿vale? de aut, ¿vale? y es el pulo gublu, ¿de acuerdo? si yo ahora aquí estaría, ¿vale? me ha autenticado a ver mi móvil me debería echar, ¿vale? ya me ha echado, no se ve, pero bueno, ahora ya me ha metido en mi red, ¿vale? que es otra distinta, ¿vale? igual, si le diéramos daríamos el ijeme y aquí otra vez en el ijeme nos captura el wpa2 handshake ¿vale? y el rsnpmk ¿vale? que simplemente desconectándome a mí ¿de acuerdo? entonces ya veis cómo funciona también la autenticación es decir, yo ataco al access point al punto de acceso víctima que digo que los clientes que están en esas points se quiten que hago que les obligo a reconectar entonces lo que decíamos del handshake el apretón de manos es decir viene por aquí viene por aquí ¿vale? están unidos yo les separo y entonces me coloco al medio para robarles el cómo se engancha ¿vale? pues venga aquí me ha dicho que tengo en este lado de aquí ¿vale? en el root better card uy fíjense que es el por defecto ¿vale? el pick up pues venga vamos a ver ese pick up ¿vale? ahora aquí ahora aquí lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama wireshark para quien no sepa para otros si que os sabréis ¿vale? que es para analizar los paquetes de aquí pues venga si nos vamos a pues wireshark better card wifi handshake pk ¿vale? vamos a abrirlo voy a compartirlo veríamos lo siguiente ¿os acordáis ¿no? de lo de los handshake que decíamos bueno pues aquí lo vamos viendo 1, 2, 3, 4 ¿vale? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¿vale? o sea es 1, 2, 3 y 3, 4 y luego bacon ¿vale? es decir vais viendo ¿vale? que están aquí ya pues el handshake los 4 ¿vale? no es que quede llamarle 4 porque sí no es que pone 4 ¿vale? es decir aquí ya nos encontraríamos el que lo siguiente ¿vale? en este caso aquí habla ya de WPS también que también sería vulnerable ahí pero nos dedica vamos a ver en la parte de de autenticación ¿vale? en la parte de de Leapol ¿vale? de las políticas de autenticación venga tendríamos el de autenticación y tendríamos lo que se denomina el lo que hay que buscar es esto el RSN Key ¿vale? el RSN Key que es el robusted no me acuerdo como se llama de memoria lo siento no me acuerdo ¿vale? lo que tendríamos ahora mismo que es bueno pues los distintos datos y uno de ellos es el a ver que no lo estoy buscando no lo estoy encontrando vale la parte de Perwise Outmanagement vamos a ver a ver estoy estoy ciego esto es WPA porque claro estamos viendo el paquete de WPA ¿vale? pero eso es para que vea la diferencia ¿vale? es decir como hemos roto con el WPA también nos ha sacado los dos vamos a ver el que hemos roto ahora sería el de el asociado a Apple que el Apple es mi móvil ¿de acuerdo? y que nos lo ha sacado ya ¿de acuerdo? aquí tendríamos el padding ¿vale? el rsngtk acordaros del esquemita que era el tercer paso ¿vale? es el último antes de justo del handshake es decir justo antes del cifrado lo tendríamos ya aquí puesto ¿vale? es decir aquí veis los cuatro pasos ¿de acuerdo? lo mismo que hemos comentado antes aquí ya lo veis para que veáis que no es algo ficticio ¿de acuerdo? vale ¿qué más tendríamos? bueno pues ya lo único que nos quedaría es lo siguiente por ejemplo la parte del PMKID el PMKID lo que decíamos era la clave maestra ¿vale? pues esa clave maestra la tendríamos en lo que decimos rsngpmpkid ¿de acuerdo? y tendríamos este identificador ¿vale? ¿de acuerdo? ¿vale? el PMKID luego veremos un poco cómo se conforma ¿vale? son tres cuatro partes las que conforman la MAC de la estación la MAC del receptor y más la parte de PSK es la que genera el PMKID pues tendríamos también esta parte de aquí bien pues entonces ya hemos visto una forma de sacar a clave pues venga ahora lo que vamos a hacer es crackear va a decir romper a fuerza bruta ese ese hash ¿vale? pues venga vuelvo a la terminal vale pues a ver si termina ya esto de salir venga pues nada ahora tendríamos hay una herramienta que es el que el CAP su propio nombre lo indica ¿vale? que es esta el CAP to hc cap x que esto que quiere decir es que cambia el punto pcap por el el formato que entiende hashcat ¿vale? venga pues algo tan chorra como lo que vamos a hacer ahora ¿vale? y lo que vamos a hacer es lo que decíamos es los cuatro caminos hemos visto los cuatro caminos y hemos capturado el PMKID ¿de acuerdo? ese identificador único y vamos a atacar ese identificador único ¿de acuerdo? pues venga y le vamos a llamar la policía ¿vale? punto hca hcc ¿qué es? el formato para ponerlo bien ¿vale? y lo tengo en esperad 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 que lo tengo que poner a ver lo tengo ¿vale? en armory hashcat utils termin ¿vale? ahora se hace ¿vale? ¿vale? entonces bueno tendríamos pues el el donde tendríamos los el backup que sí que hemos abierto ¿vale? que sería aquí y lo meteríamos pues en el en la policía punto hcar hc car x ¿vale? y nos dice que tenemos ocho handshakes ¿vale? pero bueno como no queremos romper los ocho vamos a editarle ¿de acuerdo? y vamos vale aquí no vamos a editar ¿vale? tendríamos vale tendríamos ya cambiado esto si os fijáis ¿vale? la estación es la misma es el SSID elígeme ¿de acuerdo? es decir solo pertenecen a unas aquí estamos bien ¿vale? pues ahora ya solo nos queda la parte de crackear ¿vale? ¿qué vamos a utilizar? pues vamos a utilizar el hashcard ¿vale? hashcard no es más que utilizando distintos tipos de 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 ataques de fuerza bruta ataques de 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 diccionario ataques de de muchos tipos ¿vale? él va a tener una base de datos tremenda de 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 cifrado de 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 codificaciones ¿vale? entonces vamos a aplicarle en este caso la dos mil dos mil quinientos es la que aplica para este tipo de 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 vamos a decir de 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 algoritmo de cifrado que utilizamos ¿vale? que se corresponde lo podríamos ver cascate ¿vale? no sé dos mil quinientos por ahí ¿vale? que sería el de wpa e-apple ¿de acuerdo? que es el que el que estamos utilizando ¿vale? que es el del forways ¿vale? este simplemente es algo tan fácil como pues ya lo único que nos quedaría es ponerle el fichero que queremos atacar y como sabemos pero porque esto habíamos ido a a fuego evidentemente le ponemos un una cadena que estáis con interrogaciones de que son de data o hay distintos formatos habría que mirarlo ¿vale? pero esto que simplemente queremos mirar son cadenas de ocho carácter de ocho números ocho dígitos ¿vale? es decir utilizamos el cifrado para descifrar el w el hash del wpa tal tal ¿vale? ya lo hemos transformado y le hemos forzado esta cadena porque sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿vale? que a ver que os digo que esto no difiere mucho de la realidad que mucha gente va a utilizar esta clave ¿vale? por lo cual bueno pues le damos ejecutamos ¿vale? bueno aquí claro nos está diciendo ya que all has found in pod file ¿vale? bueno pues podemos ir un momento al al pod file ¿vale? vamos a ver ¿vale? vamos a borrar el post file ¿vale? está lanzando ahora mismo ya ¿vale? está tirando de mi GPU ¿de acuerdo? pero ya lo ha hecho ¿de acuerdo? si repetimos el ataque ¿qué nos dice? oye tío que ya está ¿vale? si le damos al show descifrado ¿vale? es decir craqueado por un lado sacado porque utilizaba el PSK que era débil ¿vale? y esto ¿vale? hemos tenido la necesidad de tener clientes conectados y robarles y robarles el token ¿vale? robarles el handshake pero igual que eso podemos igual con BetterCard o con cualquier otra herramienta ¿vale? yo utilizo ¿vale? lo siguiente meterle pues a lo que es la parte ya de de PMKID pero para robar es decir yo me voy a asociar al dispositivo no necesito que un dispositivo es decir no tengo que esperar que un cliente se conecte para robarle el handshake ¿vale? pues eso yo te dejo te doy mi clave para que tú te permitas cifrar tu conexión y seamos uno bonito y solo ¿vale? entonces simplemente ya nos quedaría lo siguiente hay otra forma creo que decíamos es algo tan fácil como ¿vale? pues nos podemos asociar a todos los dispositivos en plan ¿vale? en plan masivo ¿vale? si tiramos aquí hacemos una asociación ¿vale? vamos a ir viendo lo siguiente ¿vale? ¿vale? es decir cosas y cosas y más cosas ¿vale? vais sacando vais sacando handshake el RSM ¿vale? en este caso hemos ido al RSM MPKID acordaros que el anterior que habíamos visto ¿vale? era el RSN y el WPA handshake que es el que hemos explotado por las dos vías ¿de acuerdo? anteriormente y ahora vamos a poner el RSN PMKID bueno pues venga aparentemente ahí ya lo tenemos pues nada lo que podemos hacer que es extraer hay otra herramienta ¿vale? de las HCX Tools que es el HCX P Cap Tools ¿de acuerdo? que lo que vamos a hacer es solamente sacar los PMKID ¿vale? con el otro hubiéramos ido a para parte del PSK con este damos al PMKID ¿de acuerdo? vamos a a sacarlo aquí por ejemplo que se va a llamar polichea.pmkid y nos dice que tenemos dos PMKID ¿vale? entonces pues en polichea.pmkid tenemos ¿vale? dos PMKID distintos no sabemos a priori cuál es el nuestro bueno acordaros que tendríamos en el Wireshack la siguiente información ¿vale? hay uno que es 3A y uno que es 1 0 ¿vale? este primer bloque de aquí es el PMKID ¿vale? pues para no hacer eslopicios lo suyo es que busquemos el de nuestro dispositivo ¿vale? que es el 3A ¿de acuerdo? entonces ya sabemos el PMKID que tenemos que buscar el 3A ¿vale? entonces si nos vamos al polichea.pmkid y quitamos el otro que no es ¿vale? podemos atacar sin miedo ¿vale? por medio del Haskell ahora en vez del M 2500 el que corresponde a los PMKID es el 16800 ¿vale? igual le meteríamos ¿vale? y el polichea PMKID y para adelante y nos dice ya ha tirado y dice ¡ala! encontrado y show y nos ve que la red elígeme y el 12345672 ¿vale? pues ya veis es decir evidentemente esto estaba a tiro hecho con la contraseña y el access point que yo quería pero está por ahora que hay mucha gente pone contraseñas de este tipo de esta calaña que este portátil si podemos hacer una variación simplemente para que lo veáis ¿vale? para que simplemente pues veamos algún ataque más lo que es la fuerza bruta ¿vale? vamos a borrar el pot para que veáis un poco bueno rompe una cantidad de hashes del orden de pues vamos a ver si fuéramos a fuerza bruta ahora mismo estoy ejecutando fuerza bruta ¿vale? estamos hablando de 102 ¿vale? kilo hashes por segundo en este caso ¿vale? bueno pero me lo he reventado porque es de los primeros ¿vale? pero si fuéramos a un PMKID que no conociéramos estábamos hablando del orden de unos 50.000 dependiendo del algoritmo que queramos estimar unos 50.000 o 60.000 o que hashes kilo hashes o hashes por segundo estamos hablando de que estoy haciendo con un portátil con un servidor con un servidor que tenga hasta arriba de tarjetas de red de GPUs perdón y que tengas capacidad de sobra estamos hablando de que a ver ya os digo que incluso con páginas como GPU y GPU.me y demás que son herramientas que te permiten son base de datos grandísimas de GPUs que te ayudan a romper esto de una manera brutada es decir no hace falta tu infraestructura hay páginas online hashcat también muchas ¿vale? es decir que ya veis que es muy sencillo romper ¿vale? comparto otra vez la presentación ¿vale? para ya ir cerrando venga ¿vale? vale por lo que decíamos la parte de cliente de sin cliente ya la hemos visto con el tema la asociación ¿vale? el WPA3 el WPA3 lo voy a pasar rápido ¿vale? habría que hacer mucho más pero teniendo ahora mismo el parque de ataques con lo que hemos hecho antes cubrimos un porcentaje altísimo de éxito ¿vale? el WPA3 se basa mucho en fallos que ha habido del heredar de errores del WPA2 ¿vale? no había hubo mucho miedo y se dijo el WPA3 se vienen o incluso el WPA2 se actualizan se mete un acabado con el supuesto WPA3 pero no quedó bien ensamblado y aparecieron errores ¿de acuerdo? de downgrade de heredados anteriores ¿vale? luego también temas de de problemas igual de que se pueden atacar con fuerza bruta basados en time en tiempos basados en ataque de a caché ¿de acuerdo? en errores pues en errores que también vienen mucho anteriores ¿vale? ¿qué problema hay? que bueno se ha aumentado la dificultad por el tamaño de claves que requiere ¿vale? que lo que decíamos negociar ¿vale? previene también de edicionario de ese tipo de implementación de edicionario offline ¿vale? es decir tiene sus cosillas mejor hecha ¿vale? ataques de degradación pues igual lo que decíamos de tamurade ¿vale? al final vienen cosas heredadas pues se hacen mal ataques de denegación hay un parámetro que es el P que al generar la clave al repitiéndole se conseguía también un ataque de denegación pero bueno igual actualización ¿vale? el side channel lo que decíamos atacar al handshake para obtener la clave una de más se pide claves complicadas y claves difíciles ¿vale? y ya para finalizar esto es un vídeo que os quiero grabar ¿vale? os voy a grabar un vídeo y lo pondríamos simplemente para que veáis ataques de suplantación yo voy a levantar un access point voy a atacar un access point ¿vale? y tú no vas a ver que estás en un access point que no es el tuyo ¿vale? te vas a conectar y a partir de ahí ya te voy a hacer y tú vas a ver cosas que realmente crees que son lícitas pero no son ¿vale? es muy sencillo hacerlo y esto es algo que te da igual a día de hoy que sea WPA3 que WPA2 que no sé qué sí, hay tecnologías que te y sé que hay fabricantes que te combaten contra falsos APs te miran las Macs para que no te puedas asociar a ellos pero bueno siempre se puede llegar a falsear un poquillo todo todo ese tipo de ataques ¿vale? aquí lo vamos a ver el Wi-Fi es el que yo uso para la parte de Wi-Fi para la parte más de simplemente de Wi-Fi estándar el Evil Engines 2 que esto lo viene con una amiga mía también de de que se dedica también a a estos temas estuvimos viendo hace ya tiempo para una investigación que es para la parte de doble factor de aplicación ¿vale? y aquí lo que hemos dicho os mandaremos el vídeo ¿de acuerdo? en el que iremos incrustando la información ¿vale? aquí estos comandos son simplemente para que tengáis la posibilidad de reproducir cómo sería levantar un host AP ¿de acuerdo? esto que hemos visto en el vídeo lo veremos también aquí ¿vale? aquí los pasos son tan simples como como esto es decir por mucho doble factor de autenticación el doble factor de autenticación no es la panacea ¿de acuerdo? es decir siempre y cuando haya algo que falsificar se puede falsificar ¿vale? que viene bien por supuesto que sí pero que no se diga que el doble factor de autenticación es el mal de todo el remedio de todos los males porque no lo es ¿de acuerdo? y para finalizar pues una lista de herramientas para el botón gordo para las oficinas para el botón gordo lo vais a tener aquí todo y las conclusiones ¿vale? siempre que haya posibilidad de cable mejor que mejor ¿vale? hay sistemas de implementación complejos ¿vale? como temas fabricantes que tienen isolation 802.1X con determinadas implementaciones más complejas dividir aislar recomendación muy importante dividir y aislar los SISIDs es decir tener redes aisladas segmentar tanto a nivel de red como a nivel de red de wiki ¿vale? es decir cada uno con su funcionalidad cada uno con su red cada uno con su pues eso no metamos invitados con red que haya datos de recursos humanos o de nóminas no metamos invitados en redes que esté la gente de técnicos no metamos en redes es decir no mezclemos las cosas usemos VPNs para cifrar tráfico saliente en rante actualización de los equipos sublocados ¿de acuerdo? ¿vale? access points repetidores clientes usar wpa3 o actualizaciones posteriores ¿vale? minimizar el número de dispositivos accesibles a cada red con el tema de IoT dejaremos ya de meter cualquier cosa que os regalan de alexas google homes yo ahora lo que quiero jugar es con el tema de li-fi y demás con bombillas con sensores que un amigo mío tiene en su casa domotizada y es muy divertido al final un restaurante de aquí de mi casa también tienen temas de facturación a los clientes por medio de su propia wifi que yo se lo dije yo tío sabéis lo que estoy haciendo con frío o caliente o sea que en muchas ocasiones no me hicieron ¿vale? y luego uso de contraseñas fuertes ¿vale? para obstaculizar las pruebas de fuerza bruta ya habéis visto que esto es mucho de fuerza bruta por lo cual pongamos contraseñas difíciles ¿de acuerdo? aquí tenéis mi repo en cuen barra armor y tenéis muchas cosas ¿vale? que yo voy actualizando de manera continua y ahí tenéis también un listado de más o menos de muchas de las herramientas que hemos ido utilizando en este curso ¿vale? en número 3 aquí está el listado de herramientas que son entre comillas bastante parecidas a las herramientas que se utilizaron en la parte del catacral ¿vale? y nada más pues muchas gracias y nada este ha sido un pequeño un pequeño avance en la parte de redes inalámbricas y que es lo que necesitéis por aquí estoy yo lo que decía soy Javier Espejo y nada encantado muchas gracias a todos le señor chico 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 Gracias por ver el video.